Soy Valeria Palmeiro, más conocida como Cocodávez y soy pintora y fotógrafa. Siempre he estado pintando desde pequeña, con 13 años dejé de pintar hasta los 21, que bueno, pues empecé a interesarme mucho por el mundo de la fotografía, me fui a vivir a Londres, empecé a tocar un poco palos de este mundillo y una vez metida en él empecé a echar mucho de menos la pintura, entonces fue cuando decidí retomarlo, con 21 años en Londres y ahí empezó toda esta carrera. Una de las anécdotas que recuerdo con más cariño fue de los comienzos, cuando vivía en Londres justo acaba de salir la película El Cisne Negro y la revista Little White Lies acababa de sacar un número con una portada preciosa de Natalie Portman e hicieron un vídeo de todo el proceso de este número. Y recuerdo, ojo, cómo me molaría hacer algo así, porque además acababa de ver la película y me había chiflado. Y bueno, pues cuestión de dos días después me llamó Metrópoli para hacer la portada de El Cisne Negro. O sea que fue como un poco, vamos, un golpe de suerte brutal. Yo creo que hay que ser valiente, confiar en lo que haces, confiar en ti, tener paciencia y trabajar mucho. Un proyecto en el que estoy trabajando ahora y con el cual estoy muy ilusionada es la creación de mi primer libro, que saldrá en unos meses y nada, estoy deseando que llegue el día. Después de todos estos años y viendo todas las cosas que han pasado, pues no puedo sentirme otra cosa que muy contenta. Y ver que, no sé, el ver que da frutos todo el esfuerzo que has proyectado en una cosa muy concreta, pues te da mucha felicidad. Te hace sentirte muy bien. El día a día en el estudio no tiene un esquema. Todos los días son muy distintos, lo cual creo que es la clave por lo que me gusta tanto mi trabajo, porque soy una persona que me aburro con facilidad y el que no haya dos días iguales, pues es lo que a mí me motiva para empezar el día. Del barrio donde trabajo destacaría el ambiente que se vive en su día a día, sobre todo. Me gusta más entre diario que fin de semana, pero es un barrio muy alegre, es un barrio muy tranquilo, y luego para mí es muy práctico porque puedo ir andando a todos lados, tengo la orígena de pinturas al lado, la tienda de lienzo. Tengo todo muy cerca, es muy, muy cómodo. Algo con lo que llevo años soñando sería hacer una portada para el New Yorker. Me encantaría que ocurriese, y si no ocurre, pues bueno, siempre está bien tener sueños que te motiven.